En Premios Platino, estas son las nominadas a Mejor Interpretación Femenina Aline Kupenheim Voy a leer un cuento, ¿no? Sí Antonia Segers No sale porque nos quiere castigar Laya Costa Se me ha caído lleno del sofá Magnolia Núñez Cuando es tocado, podrás volver a casa Premios Platino 2023 Sábado 29 de abril, 22 horas, por RTS Siempre Contigo Premios Platino Estos son los nominados a Mejor Interpretación Masculina Daniel Jiménez Cacho Fuiste un gran padre Luis Tosar ¿Le pueden quitar la custodia? ¿Necesitó un contrato? Sí Peter Lanzani ¿Y si les funcionaba en la carrera no quieren? Ricardo Darín Los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña Premios Platino 2023 Sábado 29 de abril, 22 horas, por RTS Siempre Contigo